Por vivir en quinto patio Desprecia mis besos Un cariño verdadero Sin mentiras ni maldad El amor cuando es sincero Se encuentra lo mismo En las torres de un castillo El humilde vecindad Nada me importa Que critiquen La humildad de mi cariño El dinero no es la vida Es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieras Yo sé que algún día Me darás con tu cariño Toda la felicidad Nada me importa No importa que critiquen La humildad de mi cariño El dinero no es la vida El dinero no es la vida Es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieras Yo sé que algún día Me darás con tu cariño Toda la felicidad Gracias por ver el video.